Durante los primeros 10 días del 2021, 20 mujeres fueron víctimas de muerte violentas, 12 en Tijuana, 13 en Ensenada, 2 en Mexicali, 2 en Tecate y 1 en Rosarito. Durante el 2020, 287 mujeres fueron asesinadas, 30% más que en el año 2019. Así lo declaró Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, quien dijo actualmente Baja California se coloca en el lugar número 7 a nivel nacional en feminicidios. Somos el lugar número 7 a nivel nacional por tasa de 100 mil habitantes, el lugar número 7 a nivel nacional en el tema de feminicidios. Hay un incremento importante de los feminicidios año con año, se nos incrementó un 30% durante el 2020 comparado al 2019. Y de los 2.600 municipios que tenemos en el país, más o menos, Baja California tiene 4 de los 5 municipios dentro de los primeros 100 lugares en términos de homicidios. Y en términos de valores absolutos, Tijuana tiene el segundo lugar en homicidios a nivel nacional. Hernández Niebla resaltó que ante la urgencia de esta problemática se llevó a cabo una reunión de manera virtual con la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Adriana Lizarraga González, con la intención de conocer el trabajo que se realiza al interior de esta unidad, encontrando que aún no cuenta con infraestructura ni personal para atender cómo se debe el tema. Incluso dijo la Fiscalía de Homicidios sigue a cargo de los feminicidios. Lo primero que nos encontramos es que todavía no les transmiten a ellos el tema de los feminicidios. Los feminicidios siguen cayendo dentro de la Fiscalía de Homicidios en general, a nivel total Baja California anualmente. Llegamos casi a los 3.000 homicidios durante el 2020 y que aproximadamente un 8% de esos son delitos contra la mujer, pues es un tema ciertamente que merece una atención especial. Uno de los puntos que le transmitimos nosotros a ella y que nos preocupa es que la Fiscalía sigue con los mismos presupuestos de hace dos, tres años, 2.500 millones de pesos en total. Entonces, pues el cuestionamiento era ese, ¿no? ¿De dónde van a provenir los recursos? ¿De dónde van a provenir el personal y la gente capacitada para entrarle al tema? Urge la creación de estrategias que no solo permitan resolver los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado, sino también programas que inculquen a la cultura de la denuncia y la prevención. Pues se cuenta con la intención por parte de la Fiscalía, pero no existen acciones claras y contundentes en la materia que prevenga a tiempo este delito. Así lo resaltó Juan Manuel Hernández. Que el feminicidio se puede prevenir si se ataca y se previene a tiempo y para poderlo prevenir y atacar a tiempo se tienen que hacer dos factores, ¿no? Fomentar la cultura de la denuncia en las mujeres, que haya canales propios, adecuados, transparentes, donde ellas puedan denunciar, donde se sientan con la confianza. Lo más importante es que se les dé el seguimiento respetivo. Y dos, también trabajar con el victimario potencial, ¿no? Normalmente se trata de trabajar con la víctima, pero no volteamos a ver al victimario y ese victimario pues trae la posibilidad de cometer ese número de delitos en el número de ocasiones, no solo contra una mujer en particular, sí con algunas otras, ¿no? Cabe destacar que en el año 2015 se solicitó por parte de la Comisión de los Derechos Humanos una alerta de género para Baja California, misma que el gobierno de Francisco Vega de la Madrid evitó creando la Fiscalía Especializada, esto de acuerdo a Hernández Niebla. Por ello, durante diciembre del 2020 nuevamente fue solicitada la alerta de género tras el incremento de feminicidios en el Estado, misma que esperan tenga respuesta a finales de este mes. En teoría, a finales de este mes, la Conavín tomará la decisión de si se emite una alerta de género para Baja California. Creo que sería lo mejor que nos pudiera pasar en Baja California, pues básicamente eso obliga a las autoridades estatales a aplicarse en el tema, ¿no? Y asignarle los recursos necesarios. Entonces, pues les repito, es un tema álgido, caliente, pendiente, donde las autoridades no están haciendo nada al respecto y que se nos está empeorando día con día. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.